Estudiantes normalistas tomaron ayer por más de tres horas el aeropuerto de Acapulco, en el sur de México, en reclamo de la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre pasado y en rechazo al informe sobre sus posibles muertes dado el viernes por el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo, sobre la base de los testimonios de tres presuntos autores de la masacre. Varios jóvenes, con los rostros cubiertos con pañuelos y armados con caños metálicos, se apostaron en los accesos a la estación para impedir que cualquier persona entrara o saliera de ella durante el tiempo que duró la ocupación. El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, dijo entender el dolor, sufrimiento y el drama que están viviendo los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, pero dijo, no vale que al amparo de ese dolor y de una petición justa se realicen acciones de violencia y vandalismo. No vamos a reprimir, pero es responsabilidad de la federación que se impida que lleguen a tomar el aeropuerto. El procurador Jesús Murillo precisó que hay 90 grupos federales investigando el caso, por el cual ya se detuvo a 74 personas, entre ellas el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de Los Ángeles Pineda, quienes están sospechados de haber ordenado la detención de los alumnos y además de vínculos con el crimen organizado. Los 43 estudiantes desaparecieron en la noche del 26 de septiembre en Iguala, cuando policías de ese municipio y del vecino municipio Cocula, junto a miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, atacaron a un grupo de alumnos de Ayotzinapa y a otro de un equipo juvenil de fútbol, dejando además seis muertos y 25 heridos. El viernes pasado, Murillo informó que tres miembros de Guerreros Unidos detenidos por las autoridades afirmaron que mataron a los 43 estudiantes, incineraron sus restos y los arrojaron en un basural y a un río en Cocula.